Me hace mucho dar la bienvenida y anunciarles la edición de la Feria Internacional del Comic 2024 que se llevará a los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre en las instalaciones del magnífico Complejo Cultural Universitario. La FICOMIC es un evento universitario, se celebra la cultura del cómic, teniendo como centro actividades académicas, conferencias, talleres, presentaciones de obra, reuniendo autores y creadores del noveno arte, reconociendo sus destacadas trayectorias y promoviendo el surgimiento de nuevos talentos, particularmente de toda la comunidad universitaria.